Thomas Eric Duncan murió el miércoles en un hospital de Dallas. El paciente liberiano fue el primer enfermo de ébola en ser diagnosticado fuera de África. Anunciando el deceso, las autoridades locales piden calma a la población. Sigo confiando en la capacidad de nuestros profesionales de salud, en los recursos y avances médicos de Estados Unidos, y les aseguro que detendremos al virus del ébola en su camino a propagarse en nuestra comunidad. Quiero reafirmarle al público que se trataba de un incidente aislado del virus ébola, contraído por el individuo durante su residencia en otro país donde el virus se ha convertido en una epidemia. De todas formas, funcionarios de salud monitorean a decenas de personas que pueden haber estado en contacto con Duncan. Mientras en España el gobierno prometió transparencia frente al caso confirmado de un primer contagio de ébola fuera de África. La paciente es una enfermera que contrajo la enfermedad tras atender a dos misioneros. En este momento lo que tenemos que hacer es estar atentos pero manteniendo la tranquilidad. Aunque las críticas a la gestión de los casos de ébola y en general a los recortes presupuestarios en el sistema público de salud no se han hecho esperar. Para quienes protestan, la falta de recursos llevan a que se den casos como este primer contagio de ébola en suelo español. ¡Tiene que acabar el salto del real!